Con Cacho, Cacho Plana, ¿cómo andas, Cachito? Gracias. ¿Vos sos el más alisco? No, ¿más alisco para qué? Que menos te encontramos. Ah, bueno, no, no. Gracias por venir, por estar con nosotros, por poder informar a la clientela de la actividad. Y hoy, bueno, con este nuevo desafío, que es lo que ya habíamos programado a principios de año, que era realizar una feria especial, donde se concentra mayor cantidad y calidad de animales y, como así también, lo que vamos a vender en el día de mañana, todo lo que es maquinarias, agrícolas y artículos rurales. Cacho, ¿cómo anda la clientela de la zona? Contame, porque siempre está llena la feria. Sí, sí, no, no, estamos muy agradecidos, la gente viene respondiendo, quienes consignan de todos los lugares de acá de la región están respondiendo bien, gente de Cacharí, de Azul, de Las Flores, de, sí, 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 de todo, 25 de Mayo, de haber ayudado a Mecosé de Alcorta, de Chivilcoy. Y también hay muchos acá también de Saladillo, que feria a feria se van sumando. Todas las ferias notamos que siempre hay dos o tres nuevos, que lógico, como nosotros arrancamos en diciembre, todavía no nos habían traído mercadería y que poco a poco sabemos todos que el problema del cerdo y el lanar se tiene que prolijar un poquito a la gente y eso lleva su tiempo, así que de a poco prolijarse en el sentido de guía y eso. De a poco se va haciendo y lógico, como dijo Cacho, agradecer muchísimo a la gente, porque sin la gente, sin los proveedores o sin los compradores no podríamos hacer nada y tanto de un lado como de otro nos sentimos muy acompañados todas las ferias, todos los remates. Bueno, y la actividad inmobiliaria, eso me interesa, ¿cómo anda? La actividad inmobiliaria, bien, acá dando nuestros primeros pasos. Porque son nuevitos. Claro, fundamentalmente en algunos tipos de operaciones de alquileres de campo, en la inmobiliaria rural, fundamentalmente, como también nosotros tenemos la misma actividad, bueno, la acoplamos acá, tenemos clientela de otro lado que por ahí quieren invertir o venir a instalarse con campos de hacienda por estos lugares, bueno, también tenemos esta posibilidad de poder trabajar profesionalmente en ese sentido acá en esta zona, ¿no? Bueno, hay un tanteo, vos sabés que andan en el tema, ¿cómo anda el tema venta campos? ¿No se mueve? Nosotros tuvimos un, cuando digo, bueno, nosotros allá en Salto tuvimos un buen principio de año con ventas y en este momento hay gente que a pesar de todo, de la situación, de lo que se habla, de lo que se dice, está con intenciones de invertir en campo. Obviamente los valores de los campos respecto a hace 6, 7, 8 años han caído. Allá nosotros estamos en una zona que es muy agrícola, no tan ganadera como acá, acá es más mixto, pero bueno, tenemos inversores que quieren venir para estos lugares también, así que aprovechamos el stand instalado acá en Saladillo junto a José para poder hacer este tipo de operaciones. Cacho, los campos, a ver, ¿cayeron de precio o se sinceraron? Porque hubo momentos en que estamos pidiendo una locura, 10 lucas en la Italia acá. Y bueno, bueno, a ver, Argentina creció en su momento hasta China, el valor de cereal. Ustedes recuerdan que acá, en esta zona, campos que eran netamente ganaderos, pasaron a ser agrícolas, favorecidos por el clima. Hoy el clima también juega una mala pasada. Pero bueno, sí, yo creo que hubo un sinceramiento. Pero el mercado es así, cuando la cosa anda, los precios suben, cuando se deprive, los precios caen. Es cuestión del mercado. Yo creo que se han sincerado, yo coincido totalmente con vos, yo creo que se sinceraron. Sí, porque la cuenca del Salado, vos no podés comparar lo que es la zona núcleo con la cuenca del Salado. Nada que ver. Bueno, estábamos ahí. Sí, sí, acá había, no te digo que los valores se aproximaban allá a la zona, pero se habían disparado bastante. Bueno, Cacho, gracias por atendernos. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos. Gracias.